¿Qué onda Chávez? Oigan pues estoy muy emocionado porque el día de hoy toca hacer un unboxing que hasta aquí mis gatitos están muy emocionados también con la caja porque si ustedes ya vieron en el título que seguramente llegaste a este video porque quieres ver lo que está en esta bella caja de mi sugar Amazon mi bebé precioso sugar, te amo Cabe mencionar que este no es un regalo de mi sugar este lo compré yo con mi propio dinero porque creo que el 90% de los lectores tuvimos una saga con la que nos iniciamos en el mundo de la lectura por el resto de nuestras vidas ese es mi caso con Harry Potter yo empecé a leer estos libros de J.K. Rowling desde muy chiquito tenía las primeras ediciones de la editorial Salamandra de varios colores, me gustaban mucho sin embargo con el paso del tiempo pues como fueron mis primeros libros yo estaba muy chiquito no los cuidé, estaban todos rayados el cuarto libro El Cáliz de Fuego se me despedazó como al 100% de los niños en esa época que tuvimos la primera edición del Cáliz de Fuego que estaba super mal pegada y se hacía añicos así que con el tiempo entre que se me perdieron los regalé o de plano los doné porque no estaban en buenas condiciones y conseguí las versiones digitales dije pues ya no necesito libros físicos sin embargo me entró la nostalgia durísimo y me encontré una excelente promoción no son las ediciones de Salamandra que les digo que tenía estas ediciones fueron las primeras ediciones de las versiones estadounidenses ahora ¿por qué me generan nostalgia estas ediciones? en la escuela en la que yo iba nos ponían a leer Harry Potter y sobre todo nos lo ponían a leer en inglés en la escuela habían varias copias de estos libros en inglés por lo que cuando estaba en horario escolar leía Harry Potter en inglés y ya que estaba en mi casa lo leía en español, aclaraba dudas o continuaba con la historia sin embargo estas primeras ediciones estadounidenses las portadas, el diseño, los dibujitos que venían al inicio de cada capítulo me significan mucho y vi que sacaron un box set de Harry Potter de estas ediciones como su versión de bolsillo y dije lo necesito y además que la neta si quiero releer Harry Potter hace más de 10 años que no leo Harry Potter obviamente leí The Cursed Child y me gustó mucho pero de las novelas como tal, de la saga principal hace más de 10 años que no lo leo y creo que es un momento perfecto en mi vida para hacerlo porque estamos en hashtag cuarentena oigan perdón si no me produje el día de hoy o sea literalmente estoy así de que putishor pues no esperaba que llegara hoy, la verdad esperaba que llegara mañana entonces llegó y dije ok lo tengo que grabar porque no voy a dejar este box set un día en su caja para esperarme a grabar obviamente tenía que grabar para poder tener fuera este box set as soon as possible my friends ok cabe mencionar que ahorita seguro mis gatitos se van a poner locos con la caja porque les encanta meterse en las cajas como al 98% de los gatitos ya empezó, ya empezó y díganme si a ustedes también les genera este nivel de placer eso, pedir algo por internet que te llegue y abrir la caja por primera vez hoy me voy a poner mamado después de cargar este bello box set cabe mencionar que de este lado tiene también una ilustración que me encanta que yo a esa edad pues no era así como de investigar el nombre del ilustrador o la ilustradora pero creo que en esta etapa de la vida me es muy importante porque marcaron mi infancia fui de esa generación que leyó Harry Potter antes de que se estrenaran las películas vamos a quitarle el plástico y ahorita voy a traer la cámara para acá para que lo puedan ver mejor solo hay que deshacernos de este plastiquín que les digo que venía medio, pues ya medio abierto pero los libros se ven en perfecto estado neta, déjenme en los comentarios que ustedes también sienten este nivel de placer al abrir productos nuevos no lo puedo creer es que solo ver los lomos ya me estoy llenando de emoción y hay algo que quiero corroborar cuando saquemos los libros uno por uno y esta es la originalidad de este box set hay una cosa muy simple que te puedes dar cuenta en los libros estadounidenses de Harry Potter para saber si son o no originales y ahorita vamos a hacer la prueba aquí abajo tiene como su precio de salida que es 86 dólares con 93 centavos más impuestos y sí he de reconocer que me está saliendo mucho más barato que cuando salió a la venta por primera vez lo único que me preocupa justo ahorita que olí los libros pude corroborar que efectivamente creo que la portada, los lomos y la contraportada son de no tan buena calidad o sea es como papel no tan resistente por lo que sí voy a tener que cuidar demasiado estas ediciones incluso hasta podría forrarlas huele a papel me voy a poner mis lentes de Harry Potter intelectuales y me voy a traer la cámara para enseñarles mejor este bello box set bueno amigos va a ser cámara en mano porque yo soy hashtag Tim Lubezki y bueno como podrán ver estas son las portadas que les digo que marcaron mi infancia pero bueno porque enseñaste las aquí impresas cuando ya las tenemos aquí amigues vamos a sacarlos Harry Potter y la piedra filosofal ok creo que estos libros cuando los lea se van a ensanchar entonces veremos si caben de nuevo en su cajita o si ya no los voy a poder poner en su cajita ok si es original amigos la prueba del original es que las letras de Harry Potter estén en relieve y que verdaderamente brillen o sea que no solo sean una impresión de papel sino que se sienta algo tridimensional muy buen reflejo de luz que bella portada Harry Potter y la piedra filosofal quiero que vean lo que les digo de los dibujitos que estaban a los inicios de los capítulos bueno oh la fuente, la tipografía como olvidarlo o sea es que yo veo este tipo de letra y pienso en Harry Potter esto es Harry Potter para mí The Boy Who Lived y vean al bebito Harry Potter bebito esos dibujitos me hacían la vida aquí tenemos el segundo capítulo The Vanishing Glass y podemos ver a Dudley se siente bien se siente como un libro de bolsillo estadounidense que es lo que es pensé que la calidad del papel iba a ser un poco más barata todavía o sea no es la más pro no es la básica es una de las baratas pero definitivamente no es la más barata ay no les enseñé esto el mero inicio los rombos también son como súper súper Harry Potter las ilustraciones son de Mary Grampre según esto son primeras ediciones del box set de bolsillo pasamos con el siguiente libro La Cámara Secreta es que claro El Fénix The Chamber of Secrets escrito con sangre no es que esto o sea como me acuerdo de esta portada porque además realmente con este libro fue cuando me empecé a enganchar full con Harry Potter el tercero una de las mejores películas y también de los mejores libros la verdad El Prisionero de Azkaban yo me acuerdo también cuando salió este libro o sea que la portada me tenía loco además estaba Hermione ahí que en ese entonces no sabía pues como se pronunciaba su nombre entonces yo le decía Germione oh es de mis portadas favoritas definitivamente aquí viene el libro que cambió todo la portada número uno para mí que es Harry Potter y el Cáliz de Fuego esta portada me o sea la podía ver en el cine para mí era un póster de cine increíble ilustración increíble todo o sea me parece una portada prácticamente perfecta este libro sé que lo debo de cuidar mucho para que no se me despedace cuando lo lea y me gustaba cañón este es uno de mis libros favoritos de Harry Potter definitivamente pasamos con el más grande de la saga que es La Orden del Fénix de películas creo que esta es mi favorita y el libro también me parece muy bueno y bueno ya sé que lo voy a tener que cuidar la verdad es que la letra no está tan chiquita está bastante bien y la portada me gusta me gusta mucho siempre el azul entonces esto azulado lo hace misterioso y oscuro y dark Harry Potter y el misterio del príncipe también es de mis portadas favoritas como todo mundo obviamente Dumbledore es de mis personajes favoritos y esta portada era como wow ya estamos creciendo ya esto se está tornando excesivamente serio desde el segundo se empieza a poner muy dark realmente la cosa como también yo tenía la edad de Harry Potter a la par cuando salían los libros pues era como crecer mucho de la mano de Harry Potter eso la verdad es que no tiene palabras y Harry Potter y las reliquias de la muerte el último libro que la verdad de portadas creo que es la que menos me gusta y se debieron de haber ripado con esta portada pero bueno el libro es una belleza este creo que solo lo leí una vez en general casi todos los libros de Harry Potter los he leído de dos a tres veces menos The Deathly Hallows así que me voy a echar todos de nuevo oh que bonito ah y no les he enseñado que justo una de mis llaveros es el logo de Hogwarts este lo compré en el mundo mágico de Harry Potter en Universal Studios de Los Ángeles y pues me encanta aquí tengo un principito y aquí tengo el símbolo de la casa Targaryen de Game of Thrones este es el box set prácticamente estos son los libros que vienen tampoco no es tan increíble las ediciones, las portadas me encantan la verdad es que no puedo esperar a releer estos libros y es que en serio o sea veo las portadas y me regreso a mi infancia muy cañón y como platicaba con mis amigos de los libros y llegábamos a la escuela y compartíamos nuestras lecturas era muy emocionante y ya van a deshacer a mi pobre nueva colección regresamos al estudio Nicky también si eres nueva nuevo o nueve pues seguramente no sabrás que aquí tengo tatuadas a mis reliquias de la muerte y esto es un honor a uno de mis mejores amigos que era muy fan de Harry Potter y bueno aquí tengo mis reliquias así que sí ya les enseñé este box set la verdad es que a estas alturas del partido hay demasiadas ediciones en todos los idiomas de los libros de Harry Potter así que ustedes sabrán que coleccionar pero si eres un arduo coleccionista estas que son las primeras ediciones estadounidenses así como si tienes las mexicanas de edición salamandra o bueno las latinoamericanas y españolas de edición salamandra esos libros ya son coleccionables así que no hagas lo que yo no te deshagas de ellos todavía y si quieres conseguir algo súper coleccionable estas ediciones estadounidenses también tienen mucho mucho valor estoy muy feliz quédense pendientes en el canal porque voy a hacer el reto de leyendo las 24 horas y justamente vamos a hacerlo con Harry Potter vamos a ver desde el primero cuántos libros logro leer en 24 horas yo creo que la verdad es que dos a lo mucho o quizás al final del dos pero no creo que más va a estar bueno el reto así que suscríbete a mi canal si quieres ver qué pasa déjenme saber qué saga es su favorita y cuál les gustaría que intentara con este reto de las 24 horas puede ser por ejemplo también Cazadores de Sombras nunca lo he leído sé que le gusta a mucha gente pero creo que puede ser una buena oportunidad un reto de 24 horas leyendo Cazadores de Sombras para ver si realmente me gusta o no me gusta Harry Potter ya es una garantía que lo amo con todo mi corazón también veo que luego acomodan los libros de Harry Potter del que más les gusta al que menos les gusta y ahorita les digo con más de 10 años de no leerlos les podría decir que el que más me gustaba estoy entre el cáliz de fuego y el prisionero de Azkaban y el que menos me gustaba definitivamente era el primero porque me parecía bastante aburrido realmente les digo que a partir del segundo para mí se empezó a poner muy interesante y todo el asunto del pasado y Tom Riddle y luego en el quinto empezamos a ver a Luna Lockwood no bueno es que sí por ahí pero me interesa volverlos a leer y a ver ahorita a esta edad después de tanto tiempo cuál es mi top de menos a más de películas y les puedo decir que la que más me gusta es La Orden del Fénix y la que menos me gusta yo creo que es la del príncipe mestizo porque me parece demasiado melodramática pero bueno vayan a seguirme en Instagram porque ahí al día les estoy compartiendo lo que estoy leyendo cómo voy avanzando con mis lecturas también tengo Goodreads por si lo quieren checar se los voy a dejar acá abajito en la caja de descripción yo soy Nico y nos vemos en un siguiente video chao las cons Pillars en un segundo podcast un poquito todo 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 en un segundo cos todo Gracias por ver el video.